inmediatamente pasamos con el tema que estaremos tratando y que continúa preocupando al país la situación del vecino país en estos momentos la onu pide que haitianos en riesgo sean protegidos con estatuto de refugiados vamos a ver qué plantea la onu y que estaremos comentando y usted opinando a través del whatsapp la agencia de la onu sobre los refugiados indicó ayer que los haitianos deben beneficiarse de la protección de los refugiados indicó ayer que los haitianos deben de beneficiarse de esta protección y no ser devueltos a su país donde las bandas hacen reinar el terror frente a la situación caótica que reina especialmente en la capital puerto príncipe y los temores de un éxodo masivo a dicha organización se anticipó y actualizó las directivas que garantizan la protección de los haitianos más vulnerables y pidió a los países que es imperativo garantizar que los haitianos reciban la protección internacional de los estatutos de refugiados asimismo se reiteró el llamado a todos los estados a no regresar a la fuerza a las personas haití inclusive a las que pidieron asilo y les fue rechazado según añadió la agencia de la onu bueno esta es la información al momento que tenemos de mayor actualidad a nivel internacional con el tema y la crisis que vive haití a propósito de esto vamos a poner en pantalla la pregunta del día para que usted nos dé su opinión qué opina al parecer está usted de acuerdo con acoger a nacionales haitianos en calidad de refugiados en república dominicana mire el whatsapp 849 451 33 81 qué opina usted le estaremos leyendo más adelante francis adelante bueno sobre la salud de la nación dominicana le está importando un comino a la onu que siendo un organismo multilateral donde se concentra el concierto de naciones de 203 naciones democráticas cuyo reglamento y abc contiene dentro de otras cosas que los principios reguladores o rectores de las naciones unidas que la onu no es una entidad una en es una diversidad de organismo que se han ido formando a través del tiempo por las necesidades de los derechos internacionales internacionales y le ha acogido a un grupo sectores de importante económico de estados unidos francia francia cánada reino unido de gran bretaña que no le interesa ni de visita a un haitiano procurando que sea en torno a la isla que se mantenga miren lo que pasó hace dos días que bahamas ejerciendo su derecho y protección de sus leyes migratorias devolvió 285 haitianos ellos no a ellos no le están exigiendo a la república dominicana pero para ello estuvo aquí y le voy a hacer recordación el hijo de vargas llosa lo recuerdan como director de la unidad que es un organismo dependiente de las naciones unidas de la arnud que tiene que ver con refugiados quiso imponernos a nosotros un campo de refugiados para privilegiar una una minoría haitiana que está allá en haití porque lo que están aquí se supone que están regularizados no se le permitió porque nos paramos en dos patas y si seguimos tomando el tema eh con con adorno con humanismo esto se trata de derecho y sobre todo de constitucionalidad ellos han creado ese mismo organismo las naciones unidas han creado la situación en haití lo dejaron a su suerte propiciaron las bandas están apoyando las bandas para que se convierta en una olla que haga estallar y que la gente salga en en una masa que dios nos libre lo están provocando para eso se hizo en el 2018 con audiencia del presidente danilo medina que estaba buscando la reelección el reglamento migratorio que habla el reglamento migratorio todo lo que está pasando lo escribieron que iba a pasar ahora se concreta el plan con una estrategia limitando el accionario al derecho de república dominicana a proteger su frontera que lo hagan con bahamas con canada cuba miami francia que lleguen lo van a devolver de patita ahora república dominicana con las manos arriba o con las manos atadas no es más que una injerencia y un procurar dañar la estabilidad de la isla completa ocúpense de evitar que las bandas sigan presionando a su propio pueblo que de eso que se trata proteger a esa gente en su territorio no hacer coca con república dominicana no lo vamos a permitir y espero que el presidente Luis Abinader tome las mejores medidas y les dé la mejor respuesta al intento de fusión que por años hemos advertido y que ahora no lo están reconociendo mírenlo ahí se concreta el plan el verdadero plan de crear y por último los campamentos de refugiados que va a la guerra en el 94 le costó dos años de gobierno le dijo que no ahora con la crisis creada por ustedes mismos allantando y llevando a ese pueblo al desorden extremo al hambre pobreza y muerte no me yo no voy a decir mal vamos a darle los buenos días a nuestro compañero Geryan Lantigua que se integra al programa buenos días Carolina buenos días Francia todo el equipo de producción y buenos días a toda la gente que como siempre nos ven vivo a través del teleno canal 10 pero especialmente buenos días a Miguel Gueguelo Paulino vamos a dar la cosa positiva San Francisco de Macorís anoche o esta madrugada ganó el primer el primer lugar en la comparsa nacional de verdad en este premio interesante hay un video muchachos ahí que lo pueden colocar donde San Francisco de Macorís otra vez en primer lugar en primer lugar en en este premio interesante sobre la gala de carnaval así que para las felicitaciones para Miguel Gueguelo Paulino que gana nueva vez y es un desroche es un desroche de de talento señora lo que se ve ahí así que felicidades para Gueguelo que recibe nueva vez el premio al primer lugar ahí están ellos así que felicidades para Gueguelo y para todo el equipo todo el muchacho todo el equipo que trabajó ahí que bueno que bueno quizás quizás pueden aprender los demás adelante es que esto es llover sobre mojado es que es llover sobre mojado es que que la ONU porque también tenemos que definir si vamos a hacer tumba a polvo de la ONU si no lo vamos a hacer porque cada vez que la ONU tira un informe ahí estamos la ONU dependiendo de si nos conviene o no si la ONU dice algo a favor del presidente entonces todo el mundo le aplauda entonces aplaudimos como focas entonces cuando luego nos dicen otra cosa que no nos gusta entonces estamos criticando tenemos que definir como hacen en Venezuela o como hicieron en Venezuela ustedes se van todos de aquí le dijo Chávez porque no podemos ser tibios dice la Biblia para los que creen en la palabra que no se puede ser tibio que hay que ser frío o caliente que aquellos que son tibios Dios los ¿verdad? hay que decirlo los rechaza entonces aquí queremos ser tibios un día queremos estar del lado de la ONU y un día queremos estar en contra de la ONU tenemos que definir eso es lo primero le vamos a hacer caso a la ONU pues entonces vamos a mandar esa gente para su casa la CNUR para su casa pues no podemos estar tibios la ONU emite un informe que favorece la República Dominicana aplaudiendo a todos luego que nunca lo he visto el informe aplaudiendo a la República Dominicana por hace unos días ahí que el tema de corrupción es ese el problema Francis porque es que si nosotros como nación no definimos que es lo que queremos entonces hoy te aplaudimos ¿verdad? porque dijiste algo que me conviene luego algo que no me conviene es este crítico tenemos que tenemos que definir tenemos que definir entonces que yo creo que no que no hay forma pero hay que responderle hay que responderle con autoridad que dice la ONU que pide que haitianos en riesgo sean protegidos con estatuto de refugiados él nos está diciendo tienen que hacer un campo de refugiado ahí para que los haitianos en estado de vulnerabilidad pasen a su territorio y sean protegidos por ustedes con su dinero con sus recursos eso es lo que nos están diciendo nosotros usted dirá eso es humano bueno yo creo que sí pero podemos yo creo que no porque hay que te detalle el deseo mío como como ciudadano como humano sería que nosotros en este país tengamos un campo de refugiados de toda la gente del mundo incluyendo los niños de África y de los de Siria que los explotan constantemente y los de Gaza que tráiganlo todo para acá por favor pero no podemos pero no estamos tragando aquí un cable literal literal vayan a los supermercados vayan al hospital a que ustedes encuentren prácticamente nada ahí entonces si nosotros no tenemos para nosotros mismos podemos para otros se hace difícil entonces como la ONU nos pide esto pues yo creo que la respuesta debe ser Francis contundente por eso te decía o frío o caliente vamos a hacer frío con la ONU pues entonces vamos a aguantar todo eso ¿me han escuchado alguna vez decir esto? mientras el Estado dominicano no se comporte como un verdadero Estado nos seguirán tratando como colonia pero es que somos una colonia ¿qué se hizo aquí? ¿qué se hizo aquí? ¿ustedes han escuchado a China metiéndose con asuntos políticos? China no se mete con eso China se mete con asuntos económicos no se mete con eso si van a invadir Haití si Cuba no se mete con eso China trabaja por su dinero no le importa si usted no 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 su dinero Estados Unidos no Estados Unidos quiere implantar regla donde sea entonces por eso digo o frío o caliente y por eso este tema para mí es desabrido es tibio el tema ¿por qué? porque es más de lo mismo si nosotros ¿quién dirige la ONU? Francia acaba de decir que son un conjunto de países todo el mundo sabe quién dirige la ONU que son cinco países poderosos del mundo que son los que toman las decisiones nosotros no nosotros somos un puntito hay una anécdota por ahí en una ocasión le dijeron a Hitler mire hay un presidente en América un país que quiere hacernos la guerra y él puso el lápiz esto es un chiste ¿verdad? puso el lápiz encima ¿dónde está el país? quite el lápiz que está en la punta no hombre olvídense de eso eso es país me refiero al tamaño entonces ¿qué tenemos nosotros en este país? que poner las reglas claras Estados Unidos mire hágame el favor deje de decir lo que tenemos que hacer ah pero eso eso es duro decirle eso a la gente a los ojos azules mira Canadá por favor deja de decir lo que tenemos que hacer ah pero Canadá ¿por qué África no se mete en eso? entonces señores tenemos que ser o fríos o calientes no podemos estar recibiendo una cosita por aquí y entonces luego quejándonos cuando nos exigen por eso es que tenemos que tener cuidado a quien le tomamos los regalitos porque entonces después que le tomamos el regalito ahí está miren 500 millones de dólares para ustedes y eso va a ser gratis entonces luego nos dicen recibenme ahí 500 mil haitianos tiene que haber callado porque les recibiste por eso con los favores hay que tener cuidado de quien se reciben verdad Israel mira nadie atención aquella a las mujeres que mira te voy a regalar un carro si te regalan el carro prepárate para lo que viene que te van a pedir otras cosas y vas a tener que darlas o devolver el carro se acuerdan ustedes de aquella canción Carolina con esto concluyo de Sergio Vargas que decía mira si no me vas a coger la llamada por favor devuélveme el celular cojan ahí parece que un tembolsero no he escuchado eso que no lo ha mezclado esa canción de Sergio mira pero es verdad para que lo cogió el celular si miren más que llover sobre mojado lo que nosotros tenemos es una realidad constante yéndonos al vecino país una realidad constante porque hace años y años alrededor de dos décadas o algo más más de dos décadas que Haití viene en una escalada de violencia violencia desestabilización en todos los niveles y siempre recuerdo que decíamos hace varios años que decíamos hace varios años eso es una olla de presión y va a explotar y explotó o sea explotó en un punto incontrolable donde ni siquiera los propios haitianos y con esos esfuerzos mínimos porque han sido esfuerzos mínimos los que se ha intentado hacer desde afuera se ha podido resolver no se pudo resolver cuando el problema estaba en menor cuando el problema era en menor cantidad ahora tenemos una realidad contundente tenemos una realidad en esa vecina nación donde es imposible en estos momentos la realización de aspectos fundamentales para resolver el problema uno de ellos es un proceso electoral es imposible hacerlo en las condiciones en que se encuentra Haití en estos momentos eso por un lado la inseguridad que vive la nación con las fuerzas policiales que quedan en Haití y las que estén a favor de la institucionalidad o del orden es imposible hacerlo ni hablar del tema de la parte humanitaria ver los cadáveres en las calles así apostados es un proceso inhumano ataques ataques a las principales instituciones públicas y privadas de las bandas que están allá armadas fuertemente armadas y son las que se están tomando los diferentes territorios hemos mencionado cinco aspectos fundamentales de una nación para poder mínimamente organizarse en toda la extensión de la palabra mínimamente organizarse en esas condiciones de manera interna menos que resurja o que se ve de manera no imposible pero un tanto difícil un liderazgo contundente y fuerte y que recibe el apoyo de toda una ciudadanía que no se vislumbra ese líder o ese liderazgo ni de un grupo ni de una sola persona entonces esa no sería prácticamente la opción en el día de ayer sale la información de que a las 20 horas de la noche me parece que eran las 10 vienen siendo las 10 se iba a sostener una reunión de alto nivel para agilizar la persona que podría estar o sea esa comisión o ese equipo de transición que está trabajando en la organización para la elección de un equipo de transición para organizar todo lo que tiene que ver con el proceso electoral se agilice decía un representante uno de los representantes de Haití que le preocupa la indiferencia o el manejo que se ha tenido a nivel internacional que es lo que nosotros hemos planteado acá todo el tiempo bueno es el primer ministro de Dominica Roswell Scherich así se llama este caballero él planteaba que él no entiende o no sabe por qué no se han tomado iniciativas como por ejemplo para Ucrania la situación de Ucrania a nivel humanitario no tiene mínimamente una comparación eso era un asunto de política y de terreno o geológica como se le llama política geográfica gracias entonces cuando se habla de estrategia política en expansión es lo que ellos llaman geopolítica la geopolítica sí eso era básicamente eso pero la realidad que tú tienes en Haití desde el punto de vista humanitario ah pero bienvenido es mucho más es mucho más elevado eso ahí me gustó a mí entonces voltean todos la mirada Carolina no se dio cuenta de lo que yo dije no continúalo ahorita me dicen más tarde lo explicamos ahora entonces muchachos ante la mirada indiferente hace así ante la mirada indiferente de quienes de alguna forma tienen este compromiso de allanar el camino para que las cosas se resuelvan hoy es que mínimamente se le está prestando la atención internacional pero desde que murió el señor Jovenel o lo asesinaron más bien lo asesinaron y que este caballero quería quedarse en el mando de manera ilegal que fue lo que ya de manera contundente agresió el problema de un sector que apoya esas bandas porque hay muchos haitianos de la sociedad que entiende que ellos les favorecen o que están para arreglar la situación podríamos nosotros decir o que están siendo favorecidos por el manejo de esas bandas de zonas de Haití eso entienden muchos ciudadanos haitianos cuando la realidad es que los estados deben de ser dirigidos de manera institucional y en este caso un gobierno presidencial como lo es en Haití no una banda puede ser buena o mala pero las bandas no son las que dirigen una nación entonces ante todo esto que nosotros tenemos al momento continúan las reuniones de alto nivel del caricom Estados Unidos diciendo que va a donar 100 millones de dólares más pero de manera palpable en los hechos tenemos ya en la última etapa de la recepción del problema de manera concreta y específica más que la reunión del caricom luego de la dimisión del señor Martelí que más tenemos o sea dejaron que esto llegara a un punto donde mucho de Henry de Henry miren muchachos ya en esta etapa final dejaron que el problema llegara a un punto que digo no imposible pero extremadamente difícil la organización y se deben de tomar acciones contundentes de la mano con los diferentes liderazgos de esa nación porque lo que decíamos ayer no puede venir una gente de otro lado sin representación de esa nación o que estén de acuerdo por lo menos una parte de los sectores a decirle que tienen que hacer nosotros estamos a 21 de marzo cierro diciendo estamos a 21 de marzo que tiempo es sostenible para que esta situación se convierta en una guerra civil y que no se tomen las acciones que hay que tomar ya está en yo voy a dejar esta pregunta sobre la mesa para que la mesa desde la mesa